Bueno, este hecho ocurrió ayer, sí, día domingo a las 20 y cuarto aproximadamente, sí, la Central de Comunicación en la intervención a la Comisaría Primera a raíz de que habían demorado a un masculino quien había intentado sustraer elementos desde el interior de un taxi, sí. Este hecho, bueno, fue suscitado en el barrio 245 Vivienda, Tira 13A, sí. Una vez la comitida en el lugar, bueno, corrobora lo solicitado y, bueno, logran establecer que había un masculino, sí, reducido por tres masculinos más, sí. Cuando se mantiene como una entrevista con estas personas, bueno, anunciaron de que, bueno, habían dejado, sí, unos instantes el vehículo prendido, lo que es la parte interna de la tira, sí, para ir a visitar a unos de sus compañeros y al observar por la ventana vieron que el vehículo se estaba trasladando, por lo cual, bueno, egresan del departamento y logran demorar a esta persona que había estado en el interior del taxi, hurgando entre los efectos personales. Esta persona que, bueno, fue encontrada por el propietario del vehículo, después de que fue demorada, ¿tuvo lesiones? No, no, no. En su momento, bueno, lo que se procede es la aprehensión, sí, de este masculino, sería intervención a la fiscalía de turno, sí, configurando el tema de la fragancia, sí, consecuentemente a ello, bueno, la persona es trasladada y, bueno, se realizan lo que son las pericias de rigor, sí, y se toman los testimonios correspondientes a las personas que intervinieron en el lugar. ¿Cómo es la situación de este masculino el día de hoy? En el día de hoy está libre, sí, todavía no tuvo su audiencia única, sino que fue citado para el día posterior. Este masculino es vecino de la ciudad, ¿tiene antecedentes penales? Efectivamente, sí, es oriundo de la ciudad y no posee antecedentes personales.